Señor Iglesias, usted también hace pocos días amenazó a los ancianos y chantajeó a esta Cámara diciendo que no se mejorarían las residencias si los diputados que aquí estamos no le aprobamos sus presupuestos, utilizando a los ancianos como rehenes y chantajeando a la oposición. Pero he de decir que utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarles morir en la residencia sin protección. Y usted, señor Iglesias, ha hecho las dos cosas. Porque al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos y utilizo su jerga, no la mía. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias. Hay gente que va a morir de viejo porque tienen una edad en la que con 70 y pico pues durará lo que dure como anguita, pero como el cadáver del cizacaballo es que no tienen edad. Habiendo gente de 20 y pico, de 30 y pico y de 40 y pico, yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Ratzinger y coger el helicóptero e irse a Castelgandolfo, a la mierda o donde quiera. Esta es la sensibilidad del vicepresidente del Gobierno con los mayores. Estas palabras no se las inventa la oposición. Aprovecho, por cierto, para transmitir el pésame de nuestro grupo a los familiares y amigos del señor Anguita. Me alegro de que hayan podido despedirle y acompañarle en sus últimos momentos. Me hubiera gustado que lo hicieran con algunas más medidas de seguridad, pero no importa. Me alegro. Igual que me enfurece y nos enfurece a muchos españoles que cientos de miles de nuestros compatriotas, y digo cientos de miles, no hayan podido acompañar a sus familiares y amigos en los últimos momentos de su vida o en la despedida en su funeral. Porque ustedes se lo han prohibido y porque ustedes se lo siguen prohibiendo, en vez de haberles dado los medios y las medidas de seguridad necesarias para que se celebrasen funerales y sepelios dignos. ¿O es que, señorías, hay que tener el carné comunista para poder despedir a nuestros familiares y amigos muertos? Pero lo peor no solo es el sectarismo del Gobierno. Ustedes, como decía, se han instalado en el chantaje y en el matonismo como forma de hacer política. Porque por eso nosotros, ante sus cantos de unidad, señor Sánchez, no vamos a olvidar las palabras del vicepresidente del Gobierno, de su vicepresidente, llamando inmundicia en esta misma tribuna a cuatro millones de españoles hace quince días. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas. El señor Iglesias, he de decir que estamos hartos de verle con sus aires sacerdotales en televisión o en este púlpito, llamando al consenso, mientras que luego de repente aparece con esos modos de largo caballero, llamando a la guerra civil desde la tribuna del Congreso, como hizo aquí hace quince días. Por cierto, con el auxilio de ese agente castrista, que es su amigo monedero, que se ha permitido llamar nada más y nada menos que hemofílicos a los manifestantes que estos días protestaban contra su gobierno. Todo, mientras ustedes se disfrazan de demócratas y sube el señor Iglesias a esta tribuna, a identificar sus propias ideas con la democracia. Comunismo y democracia. Señor Iglesias, váyase con esa música a otra parte. Y antes de hablar de democracia, lávese la boca y, sobre todo, limpie el rastro totalitario que ha dejado el Internet, apoyando a los amigos de la banda terrorista ETA y a todo tipo de narcodictaduras. Gracias. 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 Gracias.